Hola, a continuación conoceremos la asignatura Taller de Investigación 1 en Ingeniería Eléctrica. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico-Profesional de Ingeniería Eléctrica. Es requisito de la asignatura Taller de Investigación 2 en Ingeniería Eléctrica. Desarrolla a nivel logrado las competencias generales Aprendizaje Autónomo, Gestión de TIC y Mentalidad Emprendedora, la Competencia Transversal, el Ingeniero y la Sociedad y la Competencia Específica Análisis de Problemas. Su relevancia reside en identificar sistemáticamente conocimientos, métodos, procedimientos y estándares de la investigación científica tecnológica en la elaboración de proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación de la ingeniería eléctrica. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar el proyecto de investigación científica o tecnológica enmarcado en las líneas de la ingeniería eléctrica, ejecutable en el plazo establecido y con los recursos cuantificados, aplicando rigurosamente la metodología de investigación científica o tecnológica, que permita dar solución al problema o necesidad. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.